¿Cómo están amigos de YouTube y amigos de NBC TV Chile? Bienvenidos a este nuevo video que hoy va a ser diferente al resto. Como ya sabemos que ya pasamos la Pascua de Resurrección, ya todos encontraron sus huevitos. Bueno, hay algunos que dejaron rastro en la casa y pudieron encontrar 3 o 4 días después. Pero bueno, quisiéramos dejar aparte este unboxing tecnológico para hacer algo distinto. Y para esta ocasión, como la Pascua ya pasó, vamos a proceder de inmediato a hacer el unboxing de algunos envases de huevitos, galletas, etc. Así que todo eso y mucho más, nos vamos a dejar atrás el unboxing tecnológico por algo especial. Lo van a ver en el siguiente video aquí en NBC TV Chile, acompáñenme. Muy bien amigos, y ahora vamos a proceder el unboxing de 3 cositas especiales de Pascua de Resurrección. El primer unboxing que vamos a abrir a continuación es este. ¿Ustedes pensarán de que es un huevito de Pascua de chocolate gigante? No señor, esto es una galleta. Sí, escucharon bien, galleta de Pascua. Pero lo que me sorprendió mucho y lo que me llamó bastante la atención es que esta galleta es para pintar. Claro, escucharon bien, para colorear la galleta en forma de huevito de Pascua. Ahora vamos a proceder el unboxing de esta galleta de Pascua para colorear. Necesito con la ayuda de una tijera. Vamos a abrir de inmediato. Y lo primero que encontramos son dos galletas en forma de huevito de Pascua. Son dos galletas. Y aquí hay tres pinturas comestibles, obviamente. Tres pinturas. Un amarillo, uno rojo y uno verde. Este fue el primer unboxing de las galletas de Pascua coloreables. O para colorear, no sé cómo se dice. Ahora, el segundo de este unboxing es esto. Que esto es como casi idéntico a un envase de un huevo real. Pero también es de chocolate, para que no lo confundan. Este se trata de un huevito marca Calvori. Calvori, no sé cómo lo traduce. Y aquí decía Egg in Spoon. ¿Qué significa eso? Huevo en cuchara. ¿Por qué? Vamos a ver de inmediato el unboxing para tener un poco la idea de qué se trata esto. Vamos a deslizar esta etiqueta. Tiene pinta de que sea huevo real. Como comprar en la feria. Y mira lo que encontramos aquí. Tenemos en el centro una cuchara. Que no sé si lo pueden ver. Ahí está. ¿Sí? Una cuchara en el centro. Wow, wow, wow. Se me cayó un huevo. Disculpa un segundo. Ya, como lo hemos dicho. Vienen cuatro huevos. Bueno, uno me lo acabo de comer. Y aquí adentro viene incluida esta cuchara. ¿Por qué? Porque según dicen las instrucciones que más o menos en esta parte el huevo tiene que masticarla, comerla. Y aparecerán más o menos como de este estilo. Ahí. Este estilo. Y con la cuchara vas a comer como si fuera una especie de un yogur. Bastante novedoso, ¿ah? Y por último, el tercer y último unboxing especial de Pascua. Seguramente ustedes lo conocen esto. Esto es un huevito de ambresoli que se llama una serie Pinta y Come. Aquí decía leche, perdón, chocolate de leche cubierto con caramelo. Este es el tercer y último unboxing porque este huevo también es para colorear a diferencia, o sea, al igual que las galletas de Pascua que vimos anteriormente. Vamos ahora al último unboxing de este Pinta y Come de Ambrosoli. Abrimos de inmediato y lo primero que encontramos aquí es este pincel. Que la única forma de hacer esto, te lo voy a explicar después. Entonces, pincel, cinco unidades de huevitos duros, como un huevo real. Y aquí abajo vendría, supuestamente, lo último que encontramos es este papelito con colores, así como barra de colores. Y para qué servirá esto, aquí les voy a dar un ejercicio clave. Bien, lo primero que vamos a hacer es sacar uno de estos cinco huevos duros. Y la única forma para mojar un poco el pincel es más o menos así. Mediante lengüita, mediante una saliva. Después lo hacemos más o menos así. Mira, si ustedes se pueden notar, ya está agarrando un color, que es un color morado. Y luego vamos a proceder a pintar aquí, mirá. ¡Ja, ja, mirá! No sé si pueden ver. Así se vería entonces este huevito de Pascua para pintar. ¡Qué bonito, ¿no? Bueno, no sé si pueden notar porque eché mucha saliva, mirá. Bueno, seguramente así se verá. Bien, amigos, ahí está entonces el unboxing de tres cositas especiales de Pascua de Resurrección. Tres dulces de chocolate y galletas para festejar la Pascua de Resurrección, cosa que ya pasó. Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video especial en NBC TV Chile. Se te botó a click me gusta de acá abajo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahora, si me permite, tengo que pintar mi huevito de Pascua. Nos vemos hasta el próximo video y feliz Pascua para todos. ¡Chao!